Después de haber cumplido su condena de 25 años por terrorismo, varios senderistas, entre ellos Maritza Garrido Leca y Marta Huatay, están a punto de recobrar su libertad. Sin embargo, así como ellas, muchos otros sentenciados por este delito aún tienen una deuda por reparación civil. La suma total asciende a 5.267 millones de soles. La cúpula de Sendero Luminoso tiene la mayor deuda. Abimael Guzmán y otros 11 cabecillas terroristas debieron pagar hace mucho tiempo 3.700 millones de soles. Entre ellos se encuentra Marta Huatay, quien verá las calles el próximo 16 de octubre. Ella tiene un inmueble embargado por el valor de un millón de soles. Para el exintegrante del GEIN, José Luis Gil, que estos personajes recobren su libertad sin haber pagado la reparación civil es indignante. No, la verdad es una frustración porque estamos en un estado de derecho y hay que respetar las normas, pero son cosas injustas. Son cosas que no deben suceder y para eso los políticos de hoy deben tratar de resolver, de dar las normas legales que resuelvan este problema y que paguen sus deudas. Si no son ellos sus parientes, alguien tiene que pagar. Lamentablemente, estos personajes de caras bonitas, de supuestas actitudes intelectuales, son simplemente monstruos que están saliendo de las cárceles. Maritza Garrido Leca, quien saldrá libre el lunes próximo, hasta el momento no ha pagado un sol de los 60.000 que debe al Estado peruano. La integrante de Sendero Luminoso no tenía propiedades a su nombre, por lo que no pudo procederse al embargo. Lamentablemente, estas deudas habrían prescrito debido al tiempo transcurrido. Si al momento de la comisión del hecho ilícito la persona tenía bienes y los transfiere para evitar pagar la reparación civil, para disminuir su patrimonio y no se pueda cobrar la reparación civil, esos actos son nulos. ¿Y quién es el encargado de pedir la nulidad de esos actos? Evidentemente, la Procuraduría, que debió perseguir el pago de la reparación civil desde el día 1 en que estas personas quedaron condenadas de manera firme. El plazo para exigir la nulidad de esos actos jurídicos, pues ya prescribió, han pasado 25 años aproximadamente. La prescripción de este tipo de actos jurídicos prescribe de mala fe a los 10 años. Otra de las armas que podría utilizar el Estado peruano sería declarar insolventes económicamente a estos deudores con el Estado, para cerrarles todas las puertas en el sistema financiero, una vez que salgan de la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!